1, 2, check, check, check No cambien de video señores 12.31 de ya Hoy viernes 17 de agosto Estábamos chilling En la Shanty Estábamos chilling, recibimos una llamada De que hay una actividad Que arrancó el jueves Ya son las 12.32, esto es en vivo Una actividad Que se está dando en el Under Así que tiene que ser traído por las Cámaras desde el Under Vamos por encima, nos encontramos en el lugar De los hechos ahora mismo El lugar es llamado los carriles Tenemos un fondo romántico Porque sabemos que lo que viene es Otra vaina Y ya vamos a dejar hablar mucha hierba y vamos por encima Vamos a apagar el coche, el vehículo a motor Mucho romanticismo Vamos por encima, estamos escuchando una música Le dije que iba a ser serio Va el Dolita compita Esto es en vivo Hay que apagar Dolita porque esto es en vivo Marcelino, que es lo que está pasando allá adentro ahora mismo ¿Cómo habla? Está demasiado explosivo Local 36 va para adelante porque no aguantó esa detonación tan violenta Duboski, habla Hay que censurar Duboski Está en loco Y tenemos que trabajar mañana y no aguantamos Tuvimos que abandonar hermano Porque está... Horrible Horrible Vamos para encima Vamos a ver eso Big up selecta Big up selecta Manen con cuidado Cuando manen no tome Vamos a ver que aquí está la nave Mr. Bob No frenes la seguridad Yo soy amigo, así que Mr. Bob Ah bueno, después de pasar Bob, comentame que está pasando aquí Ahorita estamos en lo que es el Cartoon Car Tú sabes lo que es todos los webes, los eventos Ok Tenemos ahorita el Almera blanco de G-Maker Versus una Almera de Team Freestyle, ¿no? Correcto, correcto Ok Estamos viendo los manes que están aquí participando Tú sabes ¿Cómo consisten los Cartoon Car, Bob? Bueno, la verdad O sea, consideramos dos vehículos que se reten Para ver cuáles son los mejores Mejor accesorios, mejores rines Mejores detalles O sea, mejor presentación Mencióname los tines que están aquí ahora mismo en ese Cartoon Car Me dice que uno es G-Maker, que es el blanco y el otro azul, ¿cuál es? Exacto, el azul es cuestión de freestyle, el Team Freestyle Freestyle Vamos a llegar allá en vivo para que me expliquen lo que va a pasar ahora mismo Vamos a ver en vivo desde Londres Es la vuelta por acá, tú sabes No entré en esta vuelta a concursar porque ese de cada vez que yo entro es trampa No entiendo Si es que mi vehículo es un Formula 1, creo Entonces, bro ¿Cuál de los dos, cuál de las dos naves me gustan? ¿Cuál de las naves es la mejor? ¿Cuál de las naves es el reguero ahí? ¡Lúce de rígido! ¡Ja, ja, ja! Tenemos lo que es el Almera, del Team Heat Maker Aquí tiene una modificación del motor Con el motor de ciaje de Joe Design Acheidea hacia abajo, Cycle Tenemos lo que es el vehículo de Freestyle Un rígido de 20, creo que lo estoy 20, ¿no? Ahora tiene sus pantallas calceras Dobletín Para ver Aquí tenemos pantallas doletín No, no, no No va a pasar nada Para ahí tenemos el vehículo que es Vamos a tener su pueblecito ahí Cadet Estamos en vivo en el Car2Car Estamos en vivo en el Car2Car Ponte la tanguita que a ti te dé la gana Que no se te olvide Ahora recuerda algo Aquí lo que vamos a jugar es la estética Ya los accesorios, todo lo que tengas Son cosas que te dan puta Ponte la tanguita que a ti te dé la gana No, 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 no Digo, hay que verle los detalles Mírales los aportiguadores para acabar la tapa del motor Bueno, como te dije, ya que la gente decida No, 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 no para que la gente vea que en el cartucar esto es amistad vamos a ver la personalidad de Junito Bonanza que tal los jueves aquí me dieron que esta es la actividad en el Londres hoy, dímelo compa no hay liga, si que ustedes saben todos los jueves en las 7 de la noche tres palitos nomás Junito Bonanza, Extreme Car Graphic el Dr. Club señor Harry, la persona es en los vehículos, echen un vistazo, hermano que son más hoy está el siniestro vamos para allá mi hermanito Javier, en la unidad móvil de Cranker detalles por favor soy juez, detalles detalles venga, venga papá le falta piso venga, venga, venga esa pantalla por favor me la cambia pantalla barata vamos a ver, vamos a ver juez papá vamos para el motor ya sabes el próximo jueves competencia de rines si tienes tus rines a otro nivel enfocame ahí enfocame ahí enfocame ahí vamos con el otro por favor, apaga la luz vamos con el otro vamos con el otro y buenos premios, ya sabes el próximo jueves buen traer los rines nivel de piso aceptable falta, falta de body kit y venga, 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 venga no podemos aceptar esas clases de cosas buen punto las pestañas no queremos esos detalles enfocame aquí buen punto pestañas mira, ¿cuántos estamos presentando? pero nos viene a nosotros del mundo está bien, está bien excelente pantalla aceptable pero está bien ¿Vota ABC? venga venga por acá por acá por favor mira los patasolos ahí eso es otra cosa bonito, hermanito es otro detalle tú sabes, el piso ok, bien, bien esto ya está, ya está puesto ya excelente para mí, Frittal ganó si, pero allá no tienen ni bullet allá no tienen ni ovalá saludo para el mismo clan sabe cómo, ¿no? par for life enfoca ahí par for life mira esta vaina par for life que es el mismo clan ahora la gente está decidiendo vamos a ver la gente está haciendo barra vamos a ver qué dice la gente tú sabes que He Maker tú sabes que He Maker siempre va a ganar por barra porque eso es un buen curso de barra apaga la luz apaga la luz apaga la luz apaga la luz el carro azul el carro azul armenor blanco le dio más corte alato ol ¡Mirala! 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 Los detalles ganaron, papo. ¡Mirala! ¡Mirala! ¡Ganó el carro que tenía que ganar! ¡Mirala! ¡Mirala! Este es el show de la noche. Dos carros antiguos y totalmente diferentes. Un pick-up versus un deportivo. ¡Mirala! 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 ... ... ... ... ... ... ... La gente es uno cariuni Uno cariuni Uno cariuni Big up Este mamá me dice a mí Que yo me una al uno cariuni Él no sabe que está diciendo Claro papá Él no sabe que está diciendo ¿Qué está pasando? Todo es posible, todo es posible papá Si o no, es de una familia Todos somos familia Bar for life Prestigulite Un cariuni Un cariuni Mándale un show a la pandilla Junkie Esa es mi perra Esa es mi perra RINDI, 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 GUAY ANOI RINDI, RINDI, GUAY ANOI RINDI, RINDI, GUAY ANOI Una pregunta, Ariel, para la gente desde Londres. ¿Tú vas a competir? ¿Contra quién vas a competir? Contra mi hermanito. ¡Bomboclan! Esto va a salir en el mundo. La gente en el mundo va a ir con un MR2 versus... Esto va a ir con el moto, vea. Y acá hay carro serio. ¡Bomboclan!